La conchudez, ¿se nace o se hace? Es una investigación que solo el médico peruano Manuel Sedano pudo llevar a cabo. El médico Sedano es el esposo de la congresista golpista Tania Rodas, del partido golpista de Alianza por el Progreso, que ahora mismo está haciendo una investigación para responderse esa pregunta. La conchudez, ¿se nace o se hace? Su investigación se basa en llevar la pendejada, la criollada, la conchudez a niveles estratosféricos, para ver si esta afecta a la sociedad peruana, ya que aparte de haberse vacunado de forma irregular por los 487 pendejos, a doble dosis, por si acaso, no te hueves. Ahoritita mismo, gracias a un error del Minza, se acaba de volver a vacunar el viernes pasado. Bien ahí, Minza, la chamba de Macetti no para carajo. A este payaso el viernes pasado le ha metido una dosis más, de obviamente la vacuna que hay con la china en la que nadie confía. Este pendejo de 67 años, que chambea de forma remota desde que llegó el bicho al Perú, ni siquiera pisa el hospital, este coche sumar. Fue vacunado como si fuese personal de primera línea. Toda la coche a decir, ya ni cólera me damos. Esta es una dosis de refuerzo que me acabo de poner. Atrasando a algún médico que sí necesita la dosis, y que anda sorteando suertes mientras combate al cobijas. El gerente regional de salud, Fernando Padilla, aclaró que lo más seguro es que Sedano recibe una cuarta dosis, ya que no hay intención de modificar una mierda en el padrón, aburre, mucha hueva, mucha chamba, ¿qué va a estar tipeando? Son cuadros y cuadros de exen.